Pero nosotros les hacemos las invitaciones correspondientes a todos estos personajes que tenemos plenamente identificados a que si se gustan sumar a la marcha, respetando la logística que hemos tenido trabajando con gobierno, porque esto no es de pronto una ocurrencia, es una marcha en donde llegan más de 15 mil almas y que tenemos que salvaguardar su sano evento.